No es en nuestra lengua. Elfer nos ha dejado. Y lloramos su muerte. Mas la vileza de los infames crece entre nuestra devoción, igual que crece la cizaña en un campo de trigo. Gracias a la educación, el saber y el conocimiento, nos erigiremos por encima de los pecados de nuestros padres. Eso exigiré del obispo de Winchester. Estamos aquí reunidos para deliberar sobre los candidatos y elegir al pastor de nuestro rebaño. ¡El rey es mío! ¡Santo Dios! El obispo sigue vivo. ¡Aparta, Goodwin! ¡Nos matarán a todos! ¡Dios, nos ampare! ¿Por qué me entiendes esta corona deslustrada? ¡Basta, chucho rastrero! Hombres más excelsos han muerto por mi espada. ¡Venga, vamos! Eso tengo que intentarlo yo. ¡Astos, santos! ¡Juntos, chavos! ¡Te voy a meter! ¡Bien construcciones! ¡Muare, cobarde! ¡Fumar! ¡Shulongar! ¡No! ¡No! ¡Fleon! ¡Cuán dulce suena la flauta del pastor cuando lleva a su rebaño al matadero! Nací en el norte, en una familia cristiana Mi madre me acunaba bajo las estrellas y me susurraba cual paloma Dios, cuida de ti Pero llegó tu pueblo Mi Dios se quedó mirando mientras la degollabais por un anillo de cobre Nadie nos protegió de las lanzas de los bárbaros Y la sangre de mi madre Dinó los campos de trigo arrasados Dios no hizo nada Y por eso lo odio Tal vez el Dios de Alfred quiso ponerte a prueba y fracasaste El Dios de Alfred es débil Y aún así nos encadena y nos obliga a servirlo Desde la cuna hasta la tumba Mi orden ansía romper estos grilletes Yo soy el lobo que viste piel de cordero Ha asumido el papel de un Dios Valerosa es la senda que recorre Los lobos también son pasto de los cuervos Todavía tengo otro obsequio para ti, Danesa Una verdad infausta A pesar de mi muerte, la orden vivirá Se transformará en algo mucho peor para todos nosotros Elfer no volverá a burlar a Hela, hija de Loki Te debo la vida No me negaréis la ironía, Alfred Mi rey, tomaremos los callejones de camino a Oldminster Que Eivor se reúna allí con nosotros Elfer, amor mío, no Maldita Danesa Mi hermano servía a Dios No era cristiano, de hecho aborrecía a tu Dios ¿Por qué lo mataste? ¿Acaso no te compadeces de los hombres buenos? Ambas tenemos más preguntas que respuestas Pero si sabes que abre esta llave, tal vez podamos ayudarnos ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad Pero esa condenada orden Sus conjuras mataron a mi hermano Así que por mí pueden pudrirse Toma la llave de las ruinas que hay bajo la casa de lo mismo Allí hallarás respuestas Allá hallarás respuestas Gracias por ver el video.